¿Para qué vendes la moto del amor puro? ¡Oh, Dios mío! A ver, figura, empieza a cantar. ¡Sereje! ¡Ja! ¡Dege! ¡Degeme tú! ¡Degebre! ¡No, Diego! ¡No merece eso! ¡No siento mucho! ¡Dile lo que quieras! A ver, hay un chaval que conozco, ¿vale? Y él... Al final he conseguido lo que quería solo amenazándole. Y él entra y sale, ¿vale? De cierto foro en Edén, ¿vale? ¿Qué? ¿Te encuentras bien? Eso no puede ser sano para la columna. Dice el que está haciendo algo que no es sano para su salud. ¡Ja! ¡Que te jodan, salud! ¡Mierda! Rangu, el youtuber que murió riéndose de que se estaba riendo de su propia enfermedad. Rangu, duele.